Muy buenos melancicos, bienvenidos a otro vídeo para mi canal y hoy vamos a empezar una nueva sección, ¿vale? que os lo pregunté hace mucho tiempo pero bueno, vamos a empezarlo hoy ¡Hoy lo empezamos! Cada semana quiero hacer una especie de preguntas y respuestas pero cada una enfocada en una red social diferente, ¿vale? porque sé que muchos de vosotros preferís Facebook, otros Twitter e Instagram y bueno, quiero empezar la penúltima semana o tercera semana de mes quiero que sea respondiendo a preguntas de Twitter, ¿vale? Voy a intentar que los últimos fines de semana hacer una especie de Free Talk Show, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el lunes me gustaría empezar a lo mejor con Facebook luego Instagram y luego Twitter y luego terminar con el Free Talk Show Entonces, para esta semana pues tenemos respondiendo a preguntas de Twitter ¡Oye! La verdad es que como es algo nuevo y que la gente todavía no sabe muy bien de qué va y en Twitter la gente me responde según la edad pues tengo poquitas preguntas pero no por ello menos importantes por lo menos creo que me da para los 10 minutos de vídeo Por aquí, nuestro queridísimo Pablo Maya Vargas nos pregunta ¿Antes de que existiera el Just Dance ¿Jugabas a videojuegos? Of course Empecé desde muy chica jugando al Atari no sé qué número, pero bueno, al Atari Luego continué con la Mega Drive siguiendo así con PlayStation 1, PlayStation 2 De ahí di el paso a la Xbox Aunque antes de dar un paso a Xbox habíamos tenido previamente una GameCube y también habíamos tenido una Dreamcast Así que sí, en mi casa se ha jugado por menos mi hermano y yo hemos jugado de toda la vida a videojuegos Cosa que me hizo muy popular en el instituto entre los chicos porque a las chicas no les gustaban nada los videojuegos así que me hizo muy popular entre los chicos aunque luego no me comiera ni una rosca Nuestro querido Jacob nos pregunta ¿Otros juegos de música o ritmo juegas? Vale, antes sí Ahora actualmente le estoy dedicando todo mi esfuerzo a Just Dance porque la verdad no tengo mucho tiempo libre y el poco que tengo se lo dedico a Just Dance pero sí que tengo el Michael Jackson de Experience os lo enseño La verdad es que con el tema de los videojuegos musicales empecé muy temprano empecé con unos videojuegos que se llamaban Musa Crew que creo que en japonés tenía otro nombre y aquí en España coincidía el nombre con otro videojuego que era de bolitas pero bueno eran básicamente unos personajes que estaban bailando y tú tenías que darle a los botones de PlayStation justamente en el mismo momento siguiendo un ritmo para que el muñeco bailara bien si te equivocabas pues el muñeco se caía y tenías que volver a empezar para hacer el combo de ahí pasé al Just Dance Revolution que es jugar el alfombra la famosa alfombra que en muchos centros ser creativos veréis que la alfombra es de metal y tiene unos barrotes para agarrarte cuando hagas pasos muy rápidos para no caerte y de ahí ya pasé al Kinect donde pues tengo Black Eyed Peas Fantasía tengo los juegos de Zumba Dash Central Eden el Dash Evolution el Maquillation de Experience lo he estado buscando no sé dónde lo he metido pero os lo juro que lo tengo así que nada aquí en los comentarios decidme qué clase de juegos os gustaría que juegue de estos vale o a todos vale pero decirme si tenéis algún tipo de prioridad o lo que sea vale aquí os dejo aquí me lo podéis dejar en los comentarios que preferís y para la última pregunta tenemos a Soldier32 nos pregunta ¿te gustaría probar algún juego retro de tu respectiva consola? Wii Playstation 3 Super NES la verdad es que sí tengo muchos juegos todavía pendientes por probar porque yo en su día era de Sega es decir yo tenía la Mega Drive pero la consola que hacía la competencia entonces era Nintendo vale era Super Nintendo entonces todo lo que era de Nintendo yo no tuve nada por lo tanto hay muchos juegos que me quedaron pendientes por probar bueno los de Super Mario no porque los tenía mi prima y jugaba en su casa pero por ejemplo los Zeldas los Mario Cars antiguos y cosas así pues no los pude probar pero bueno teniendo en cuenta que ahora tengo la Nintendo Switch podemos jugar algún juego retro porque hay juegos gratuitos que pagando la suscripción esta mensual te regala Nintendo entonces pues bueno algunos de esos juegos podremos jugar ahora por ejemplo le han dado también por hacer remasterizaciones de juegos antiguos como el del Rey León y Aladín de la antigua Sega o sea que podemos jugar a juegos antiguos pero vaya que lo he dicho me lo dejáis aquí en los comentarios eh y nada chicos hasta aquí el preguntas y respuestas de hoy sé que ha sido cortito pero hoy me han gustado todas las preguntas que me habéis dejado por lo menos no os habéis centrado en Just Dance que por la general en los Free Talk Shows en lo que suele ocurrir y bueno y de aquí ya anunció que evidentemente el fin de semana siguiente el sábado seguramente por la noche hagamos un directo a lo mejor ¿vale? os lo voy confirmando a lo largo de la semana siguiente eh vamos a intentar hacer el Free Talk Show si no fuera el viernes seguramente sea el sábado entonces lo iremos viendo que ya sabéis que son directos que hago respondiendo preguntas que vosotros me digáis o hablando de temas que vosotros me vayáis diciendo en directo ¿de acuerdo? y ahí anunciaremos cuántas serán eh las preguntas que me podéis hacer por Instagram de todos modos seguidme por Instagram porque pondré un Insta Story y ahí me podréis hacer las preguntas que queráis eso sí cuanto menos populares sean las preguntas en el sentido de ¿cuál es tuya stand favorito? que lo he respondido como 50.850 veces eh pues evidentemente cuanto más original sea la pregunta más posibilidades tenéis de que aparezca el vídeo así que nada chicos un besote a todos los que habéis participado en las preguntas de hoy y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Chao!